Vamos a dar paso a nuestra primera entrevista del día de hoy con el doctor Ismael Quintana, quien es constitucionalista. Doctor Quintana, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isofsky lo saluda. Hola, Pavel. Buenos días. Un abrazo para usted y para quienes también nos están mirando y escuchando. Doctor, finalmente ha sido levantado el paro nacional. Muchas de las bases que se encontraban movilizadas particularmente en la ciudad de Quito, algunos empezaron a trasladarse a sus comunidades desde el día de ayer en horas de la tarde. Con ese antecedente y viendo que finalmente se ha llegado a un acuerdo entre el sector movilizado y el gobierno nacional, de alguna manera queda la duda. Ante el acuerdo que se ha llegado, ¿esto dejaría insubsistentes los abusos y demás actos de vandalismo que hemos podido apreciar en estos 18 días de paro nacional? A ver, en principio no, al menos no en la letra de esa supuesta acta. Yo realmente no sé qué valor jurídico puede tener esa acta en la cual el gobierno ha renunciado al ejercicio de ciertas políticas públicas. Pero bueno, más allá de eso, formalmente no consta eso en el acta, es decir, el gobierno, y no podía hacerlo además porque hubiese supuesto una evidente intromisión en el ejercicio de funciones de otros poderes del Estado, como el caso de la función judicial, el hecho de comprometerse como gobierno a impedir que el aparato de justicia y básicamente Fiscalía General del Estado también ejerzan sus competencias constitucionales para investigar todos los posibles delitos que se han cometido también, tanto contra bienes públicos como contra bienes de orden privado. De tal manera que eso no podía constar en el acta. Sin embargo, iremos viendo en el transcurso de estos 90 días que han dicho que se van a dar para verificar el cumplimiento de los supuestos acuerdos, para ver cómo se van dando las cosas, es decir, cómo va a obrar Fiscalía en el siguiente periodo de tiempo, si es que van a continuar las investigaciones previas que ha dicho Fiscalía que ya se han abierto y si es que de ahí van a derivar procesos de carácter penal, si van a haber procesos para imputar daños y perjuicios en el ámbito también civil, es decir, esas cuestiones naturalmente el gobierno no podía ofrecer, pero sí me gustaría ver si parte de eso implica que el gobierno también, si es que va a decir de labios para afuera que no va a permitir la impunidad, entonces debería ser el gobierno nacional quien en primer lugar esté presentando las denuncias en Fiscalía para que estos temas queden claramente investigados, ¿no? Así es, y en estas instancias incluso algunos gremios representantes de algunos sectores productivos han anticipado que van a iniciar verdaderamente las acciones legales pertinentes tanto en los ámbitos civil como penal, en contra de pues los responsables de los actos de vandalismo y presuntos actos delictivos que se han cometido y que han derivado en pérdidas multimillonarias para el país en estos 18 días de paralización total. ¿Cree usted que la amenaza de verificar el cumplimiento en un plazo de 90 días del cumplimiento por parte del gobierno, de alguna manera si la función judicial o los organismos competentes realizan las investigaciones del caso y actúan en el marco de sus competencias, ¿esto podría derivar eventualmente en que se suscite otra vez esta situación de paralización? A mí por eso me llamó poderosamente la atención que después de haber suscrito esta supuesta acta, un comunicado oficial de la CONAEI ha anunciado que lo que culmina ahora, y esto hay que tenerlo bien presente, lo que culmina ahora es la primera fase o etapa de las movilizaciones y el paro nacional. Es decir, mire, Pavel, el Estado sigue estando arrodillado a merced de la política del chantaje y de la amenaza y del vandalismo del movimiento indígena. Esto hay que decirlo con todas sus letras. ¿Qué va a pasar entonces si es que después de 90 días el gobierno no ha logrado cumplir con todos los acuerdos a los cuales se ha llegado hasta el día o la tarde de ayer? ¿Otra vez el país secuestrado a merced del movimiento indígena? Quiere decir que otra vez la producción petrolera se amenaza, las carreteras se cierran, los mercados se desabastecen, se paraliza servicios públicos, se agreden bienes privados, bienes públicos. Bueno, entonces me parece que en eso el gobierno también tendrá que ya poner un poco más de mano firme, ¿no? Y yo sí he sido muy claro en cuestionar la forma en que el gobierno enfrentó esta crisis desde el punto de vista institucional. Yo creo que ya estuvo bueno de estar de cada dos o tres años, estar permitiendo que sea un grupo minoritario quien pretenda imponernos una agenda política hidrocarburífera, minera, que no ha ganado en urnas. El tema aquí es que el día de ayer no se acaba de suscribir un acta, o sí, sí se acaba de suscribir un acta, un acta de rendición. Un acta de rendición no del gobierno, sino del país, del país que democráticamente y en las urnas votó por unas ofertas de campaña y por un plan de gobierno y que no es el que ayer se acaba de imponer por la vía de la violencia, la presión y la amenaza. No votó por el plan del gobierno de la Conalle. Si la Conalle, si Pachacútic, si el movimiento indígena quieren ellos aplicar un plan de gobierno, no, háganlo, pero háganlo por la vía democrática y por eso es que muchos cuestionábamos que el gobierno también sea timorato en esto, indeciso. Un día decides romper el diálogo con Isa, al otro día está sentado con el mismo Leonidas Isa, quien tú has dicho claramente que es un delincuente y resulta que en esas condiciones ayer el gobierno acaba, perdóneme que se lo diga, Pavel, y con mucha indignación, lo digo como ciudadano, ayer se acaba de entregar el manejo del presupuesto general del Estado, de la política económica, de la política petrolera y minera al movimiento indígena. A ver, yo sí quiero saber, además, qué va a pasar de aquí con el costo, porque esto va a tener un costo, es decir, estos acuerdos no son gratuitos. Dejar de recibir inversión minera y petrolera, dejar, o más bien dicho, aumentar el subsidio en los combustibles, es gasto, ¿no es cierto? Ahora en la mañana yo veía en un noticiero matinal, donde se hablaba de más o menos 1.500 millones de dólares en pérdidas para el sector productivo. ¿Quién repara eso? Eso no fue parte de los acuerdos de ayer. Y si a eso usted le agrega que el gasto que va a haber fruto de todos estos acuerdos es de más de 3.300 millones de dólares, bueno, espero que la receta no sea la que clásicamente acostumbran a ser los gobiernos cuando ellos, sin consultar a la ciudadanía, deciden realizar estos acuerdos, ¿no? ¿Qué es más impuestos? Porque eso ya sería una locura que a los ciudadanos que ahora se han visto afectados en el tema productivo porque sus negocios han tenido que cerrar, luego tengan que encima de todo, o tengamos en realidad que encima de todo pagar impuestos. Entonces, el costo de esto va a ser muy alto en temas, en asuntos económicos, y me parece que el gobierno lo único que ha hecho ayer es pagar una liberación del país de modo temporal, ni siquiera definitivo, porque el movimiento indígena ya sabe cómo tiene que obrar, es decir, acá se consigue todo por la vía de la violencia, no por la vía de la democracia. Así es, y lo que usted nos menciona, doctor Quintana, tiene sustento también en un antecedente histórico y usted recordará que en la última oportunidad pudimos ver que todos los actos que ya conocemos culminaron con un paquete de amnistías dado arbitrariamente por el órgano legislativo en esta ocasión. ¿Considera usted de alguna manera que, si bien es cierto, existió esta situación, 18 días de paralización total, pero de alguna manera vimos un elemento bastante interesante que fue el comportamiento de la Asamblea durante este tiempo donde se quiso accionar el artículo 130 y vimos que no se pudo conseguir, a pesar de que una gran mayoría del órgano legislativo está compuesto en oposición al oficialismo. ¿Considera usted que de alguna manera la elección positiva que esto nos deja es el fortalecimiento institucional del país o esto es simplemente una ilusión? A ver, yo no creo que el gobierno debe pecar de ingenuo respecto de lo que ocurrió hace algunas noches en la Asamblea Nacional. Es decir, eso desde ningún punto de vista puede ser visto como un triunfo. Me refiero a un triunfo del gobierno, ¿no? Podríamos hablar en términos institucionales de que al menos primó la sensatez, en el sentido de que evidentemente no hubo los 92 votos para lograr la destitución al amparo del 130 de la Constitución. En ese sentido, sí. Pero, insisto, esto no puede ser visto como un triunfo del gobierno. Todo lo contrario. De esta crisis política, social, el gobierno es el que más debilitado sale. Sale arrodillado ante el movimiento indígena, habiéndole entregado todo, prácticamente todo lo que vino a exigir y a imponer. Y por eso muchos decíamos, bueno, tuviste que esperar 18 días para terminar dándole lo que le podías dar. En todo caso, si ibas a ser un débil y un blando, lo podías haber hecho al día uno. Y al menos evitar que la economía del país colapse en 1.500 millones de dólares, me refiero a la economía privada, por lo menos hubieses evitado pérdidas del sector productivo a cambio de evitar que esta gente paralice y cautice el país. Y por otro lado, claro, en medio de esta crisis social, usted anota un ingrediente importantísimo que no ocurrió en octubre de 2019. Esa es una gran diferencia. Los pescadores a río revuelto, ¿no? El correísmo y alguna mayoría legislativa que ya afín al correísmo, intentó aplicar, pese a que no logró probar la causal de grave crisis política y conmoción interna, con miras a destituir al presidente de la República. Pero el mensaje detrás de esto no es, porque me parece que el gobierno y sus colaboradores se han quedado solamente viendo el bosque, es decir, el momento de ahora, ¿no es cierto? Evitamos la destitución. Ok, el presidente va a continuar en el cargo durante los siguientes tres años, si es que no operan otras causales para su destitución. Ahora, la respuesta es, ¿qué vas a hacer en esos tres años? Porque no son, no es que el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática votaron por defender al gobierno. No, no, no. Votaron por evitar que el correísmo retorne en elecciones anticipadas, que es una lectura absolutamente distinta. ¿Ya? Entonces, la respuesta que el gobierno debe dar a esto es, ¿qué voy a hacer para buscar gobernabilidad con la Asamblea Nacional? Porque tú tienes una Asamblea Nacional que al menos ahora tiene 80 votos en contra. Y si tú no tienes 70 votos en la Asamblea, no te aprueba nada la Asamblea. El gobierno necesita, insisto, 70 votos para que las leyes que vaya a presentar caminen. Y en muchos casos ya hemos visto el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática también se han opuesto a varias iniciativas legislativas del presidente de la República. Entonces, al jefe del Estado le quedan dos opciones. Cambiar su frente político, que hemos visto que ha sido un desastre en el manejo de esta crisis, con lo cual entonces tendría que buscar nuevamente espacios de diálogo y gobernabilidad con la Asamblea Nacional. Esa es la opción uno y la opción primera que tendría que intentar. Pero si eso no lo logra conseguir, que no lo ha logrado en este más de un año de gobierno, la otra alternativa tendrá que terminar siendo finalmente la disolución parlamentaria, es decir, la muerte cruzada, porque el gobierno no va a poder hacer las cuestiones que necesita sin la Asamblea Nacional. Es decir, en esto el presidente debe tener en cuenta. No todos son acuerdos ministeriales, no todos son decretos ejecutivos. Hay cuestiones que la Constitución reserva a la ley y de las cuales el presidente va a necesitar en algún momento. Entonces, a analizar esa situación brevemente, ¿no? Así es. Y tomando algo muy trascendente que usted también nos mencionaba, y precisamente en el contexto de esta crisis de gobernabilidad que actualmente se ve entre el Ejecutivo y el apoyo que tiene a nivel del órgano legislativo, también es necesario recordar que usted nos mencionaba que existen grandes diferencias con respecto a la situación que se evidenció en el 2019 respecto a la situación que vivimos en la actualidad. Sin embargo, muchos de los elementos y los pescadores de Río Revuelto parece que también estuvieron presentes, y usted lo podrá recordar con la quema de la Contraloría General del Estado en esa oportunidad, con el amedrentamiento a medios de comunicación social y a periodistas, como también ha sucedido incluso en este medio de comunicación. Con ese antecedente, doctor Quintana, considera usted que cualquier causa, por más legítima que sea, que tenga un amparo en la pugna social contemplada en el derecho a la protesta, ¿hasta qué punto puede darse esta lucha por quizás algún objetivo justo, pero a su vez no transgredir los derechos de terceros? A ver, en eso yo creo que hay un marco limítrofe bastante claro ya establecido, no por lo que a mí se me ocurre, sino por lo que la propia Corte Constitucional ha señalado. Usted tiene la posibilidad de protestar, de manifestarse, de ejercer este llamado derecho a la resistencia, pero ese derecho, como todos los demás, tiene limitaciones. La protesta debe ser pacífica, la protesta no puede alterar el orden público, la protesta no puede propender a paralizar el buen manejo institucional del Estado, la protesta no puede incurrir en subversión y violar derechos fundamentales de terceros. Todo lo que esté por fuera de esos límites no es protesta y no tiene protección constitucional. Difícilmente podríamos hablar de que en estos 18 días anteriores hubo derecho a la protesta y usted ponía botones de muestra muy sencillos, ¿no? Patrones que se vienen repitiendo desde octubre de 2019. La agresión a miembros de la fuerza pública o el secuestro a miembros de la fuerza pública en otros casos. Agresiones reiteradas a los periodistas que en esto ojalá algún día el Estado establezca políticas públicas para la protección, porque esto es un derecho humano de los periodistas, la protección en el medio de las protestas. La invasión a bienes privados, la destrucción de bienes privados. Se intentó nuevamente tomar el edificio de la Contraloría, repitiendo el libreto de octubre de 2019, con el añadido de que ahora los pescadores de Río Revuelto además quisieron destruir la Fiscalía General del Estado. ¿Con qué afán y con qué finalidad de desaparecer documentación o expedientes que tienen que ver con importantes investigaciones que la Fiscalía General del Estado lleva adelante? Entonces, todos estos elementos ya no pueden volver a repetirse y por esa razón a mí me parece un contrasentido lo que ayer pedía el movimiento indígena en este, entre comillas, diálogo que en realidad fue una rodillada al país, una puesta en rodillas al país, de que el Estado se comprometa como un acto de buena fe a no judicializar a los líderes y a los, entre comillas, luchadores sociales. Al movimiento indígena es al que más le debería interesar que se esclarezca este tema para precisamente dejar de lucubrar esta cuestión de los famosos infiltrados, ¿no? Porque cuando uno ve delincuencia, caos, vandalismo en este tipo de, entre comillas, protestas, el argumento del movimiento indígena es que nosotros no somos, es que se nos están infiltrados y se ha dicho claramente que hay infiltrados del lado del correísmo. Bueno, entonces, deja que esto se investigue, que la Fiscalía ejerza su facultad constitucional, que el Poder Judicial juzgue como corresponda, para aclarar si realmente esto se trató de una infiltración en la protesta o si no. Pero mire, francamente hay cosas que son difíciles de sostener y de señalar que son infiltraciones. Usted vio lo que pasó en la provincia de Tunguragua hace un par de noches con la toma violenta de antenas de telecomunicación, la quema que hubo acá en la zona de Calderón, aquí en Quito, de una UPC, la toma, el ataque violento en Chuchufindi, que terminó con la muerte de un militar, a un convoy que daba custodia, a un tanquero de combustible, lo que pasó acá en la parroquia de San Antonio de Pichincha. Eso difícilmente puede ser catalogado como un tema de infiltración. Y en todo caso, insisto, esto tendría que ser investigado y el movimiento indígena debería ser el primero, si es que no tiene nada que ocultar, en pedir que se investigue para que precisamente quede claro que quienes actuaron de esa manera no fueron los indígenas, sino los supuestos infiltrados. Pero hasta acá lo que el movimiento indígena quiere es impunidad. Y usted ponía un agregado adicional, las amnistías. Ya veremos de aquí en dos o tres años, tal vez esta misma asamblea u otra, se apresurará a aprobar una resolución parlamentaria de amnistía para impedir naturalmente que el aparato judicial funcione. Y ya veremos ahí a los pescadores a río revuelto en la Asamblea Nacional, sin duda alguna, dando su voto para que estos eventuales procesos penales lleguen a buen puerto. Entonces, el mensaje de todo es impunidad, caos, vandalismo, destruya ciudades, paralice el país, ponga en riesgo la economía del país, ponga en riesgo el aparato productivo, que no pasa nada, porque usted ya sabe el mensaje acá. Pone de rodillas a un país y a un gobierno durante dos o tres semanas al punto del colapso y sabe que de esa manera el gobierno blandengue va a ceder. Y en ese sentido, además, que no van a haber responsabilidades ulteriores en el ámbito político. Y eso es a lo que estamos nosotros acostumbrándonos ya a vivir. Por eso yo decía hace unos días, ¿para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos sistema democrático? ¿Para qué la gente elige libremente urnas a un presidente de la República? Si es que después va a ser el movimiento indígena el que, a pretexto de protesta, realmente lo que nos quiere es imponer, chantajear y secuestrar. Así es. Doctor Ismael Quintana, constitucionalista, gracias por su valioso análisis y por habernos acompañado en esta mañana aquí en UCSG Noticias. Un abrazo, Pavel. Buenos días.